El INTA viene junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsando todo tipo de medidas que faciliten la participación y el rol de la mujer en los lugares de decisión y también de todas las mujeres trabajadoras del INTA y del sector rural. Estas gestiones se hacen en forma compartida, que haya directoras mujeres en esta oportunidad quiere decir que hay que trabajar con todos y todas, en los territorios, dentro del INTA esto es una construcción colectiva, compartida y tenemos que día a día cuidar todos aquellos aspectos que hagan a la discriminación, cuidar en el sentido de denunciarlo, ponerlos en evidencia y que el ambiente de trabajo realmente facilite la participación de la mujer como también de otros sectores que hoy no están representados. La institución debe expresar sus valores a través de cómo se desenvuelve en el sector y cómo actúa con todos los actores en el territorio. Como mujer considero que es una oportunidad muy valiosa que me brinda la institución y para la cual me vine preparando durante este último tiempo desde que inicié mis actividades en INTA en el 2002. La propuesta mía de gestión es trabajar en el bienestar laboral, crear un buen ambiente de trabajo para que potenciando eso tengamos mucha mejor capacidad de respuesta con el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. Y bueno, y en las distintas alternativas que vienen surgiendo, de la mano del recambio generacional. Se está dando también, a la vez que se van incorporando más mujeres a las áreas dirigenciales, está habiendo un recambio generacional muy potente y positivo en los establecimientos agropecuarios de nuestra región. Esto de ser la primera mujer que asume en un cargo en la Experimental San Juan, la verdad que es algo muy trascendente. En algún punto, después que gané el concurso, fui un poco consciente de lo que esto significaba, pero bueno, después ha sido la repercusión que esto ha tenido en los medios y en las mujeres que me rodeaban. La verdad que nunca esperé eso, para mí eso ha tenido un impacto que justamente no lo esperaba. Creo que este es el momento, es nuestra oportunidad y bueno, tenemos que lanzarnos, tenemos que ir por nuestras oportunidades, creo que ahora tenemos el camino mucho más allanado, así que bueno, es el momento, es ahora, diremos. Es la primera vez que esta Experimental, esta unidad, va a tener una mujer dirigiéndola y la verdad que considero que es un logro histórico y también colectivo, que tiene que ver con la historia de muchas mujeres que forjaron la institución, que no siempre fueron reconocidas en su momento o que tuvieron la igualdad de oportunidades o de acceso para poder compatibilizar sus carreras profesionales con sus aspiraciones personales, cosa que va cambiando mucho en nuestro país y que el INTA va acompañando esos cambios. Sin embargo, hoy en el sistema de ciencia y técnica, solamente el 14% de las mujeres que lo componen pueden estar ocupando cargos directivos. Si bien hay paridad en la composición entre varones y mujeres, hoy estamos en esas estadísticas y es algo que va cambiando al ritmo que también la demanda social nos va marcando que estos son cambios esperados y son cambios que están ocurriendo en la cultura de todo nuestro país a nivel social. Desde nuestra gestión vamos a buscar fortalecer y profundizar esta mirada y esta perspectiva de género a fin de garantizar desde el Estado, desde esta institución pública, la igualdad de accesos y oportunidades de todas las personas que la componen. Nosotros estamos también desde el INTA trabajando con perspectiva de género en la intervención en los territorios, ya que desde hace unos años todas las convocatorias a proyectos también nos están pidiendo incluir el empoderamiento de la mujer rural, actividades que promuevan ese empoderamiento dentro de nuestras intervenciones en el territorio. Lo cual también es un aprendizaje para el Estado, es un aprendizaje para todos, para toda la sociedad y veo que desde una institución pública es muy valioso que estemos dando este vuelco y que estemos acompañando los cambios sociales que nos está pidiendo nuestro país.